Salud No hay 10, no hay 45 Agarro bien Perdón, eh Si, no está bien Hola Hasta luego El banquete de Maduro no lo voy a llevar. ¿No trabajás página? Página no salió hoy. Mirá. O sea que es mundo magneto nada más de hoy. Sí, había un lío en el diario. Sí, había posibilidad de que no salga y no salió.